Hola que tal bienvenidos una vez más gracias por estar aquí en un nuevo vídeo yo soy Sebastián y en esta ocasión bueno pues les traigo algo muy especial muy importante y muy interesante que me han estado pidiendo bastante en los comentarios de lo bueno de las veces que germinamos semillas de algunas plantas carnívoras que de bueno por ahí tengo también otro uno que otro vídeo todavía que no hemos sacado simplemente porque ya saben que en esto de germinar plantas y todo este tipo de cositas pues las plantas no es como que las pones en agua y germinan al día siguiente no pues es un es un procedimiento que lleva su tiempo en fin pero bueno como le estoy mostrando como ya vieron el título y como le estoy mostrando en este momento estamos abriendo un paquetito y es porque ya tengo la disponibilidad de venderles por supuesto plantas mejor dicho semillas de plantas carnívoras en este caso pues obviamente de la más conocida de todas la dionea musípula o muy conocida también como ven nos atrapa moscas que realmente no atrapa tantas moscas como creen atrapa más arañas pero bueno ese es otro tema pero bueno es lo que estoy haciendo en este momento estoy abriendo el paquetito que si ustedes están viendo este vídeo por primera vez si acaban de verlo y acaba de estrenarse pues se podría decir que a partir de este momento ustedes pueden ir a los links de aquí abajo para ver en bueno para poder comprar este este pequeño paquetito que se los incluyó así que ya todo listo porque ustedes saben de que el envío a cualquier parte de la república pues es bastante caro no entonces para ello trate de armar un paquetito para que tengan absolutamente todo lo que necesitan para poder germinar con éxito nuestras semillas de plantas carnívoras no aquí en este momento estoy mostrando algunos sobrecitos este primer sobrecito con un polvito blanco que se puede ver es fungicida ahorita tocaremos un poquito más el tema estas son las semillitas tan diminutas de plantas carnívoras son 10 bueno son 10 semillitas por cada sobrecito ustedes saben de que no es bastante fácil conseguirlas por supuesto igual también les recomiendo que si desean comprarlo lo hagan lo más pronto posible porque estas plantas a diferencia de las demás las semillas van perdiendo como que calidad se podría decir otra de las cosas que voy a incluir es sustrato un poquito una bolsa para mantener la humedad en la maceta y un pequeño instructivo por supuesto que ahorita no están viendo la maceta porque en el momento en el que grabé este vídeo pues por supuesto que todavía no tenía todos los materiales porque también pensaba mandar el paquete sin maceta por el tamaño de la caja que logré conseguir sin embargo ya conseguí macetas no se preocupen por eso el paquete también incluye maceta entonces va a tener todo lo que ustedes necesitan para poder empezar a germinar las por supuesto que vamos a ocupar una que otra cosita más como por ejemplo agua y vamos a ocupar un una botella de un litro y por supuesto un atomizador con el fin de atomizar literalmente asperjar un poquito de agua con fungicida bueno pero eso lo vamos a ver poco a poco en este vídeo entonces esto es lo que les muestro de lo que va a venir incluido en este paquetito como ya les había dicho el sustrato de las semillas el fungicida la bolsa de plástico y un pequeño manual como ya saben y como si ustedes han llegado a comprar alguna vez solución nutritiva yo recomiendo mucho más ver el vídeo en lugar de seguir las instrucciones porque luego puede haber alguna confusión algún problema por ahí y pueden y bueno en los vídeos se muestra muy generalmente cómo vamos a hacer para poder germinar nuestras semillas no como les había dicho tenemos a necesitar un atomizador y una botella de un litro por supuesto también vamos a incluir la maceta esta no es la maceta que incluyo pero también incluiremos maceta en el paquete y continuando lo único que les estoy mostrando ahorita es lo que va a incluir nuestro paquete por supuesto que también incluye la bolsa y el instructivo pero bueno esta es la maceta que yo le estaba mencionando que vamos a incluir es una maceta de tres pulgadas de plástico flexible es muy simple es muy sencilla de conseguir la incluimos también por supuesto y es más que suficiente para poder poner a germinar nuestras 10 semillas de dionea musípola por supuesto el instructivo pero como ya les mencioné yo recomiendo más que chequen los vídeos porque a veces soltamos una que otra cosita que pues les puede ayudar a resolver una duda que tengan no bueno ahora lo único que vamos a hacer es comenzar con nuestro proceso de germinación como ya vimos en el vídeo pasado sin embargo hay algunos detallitos que debemos de considerar nuevos que no consideré anteriormente por porque tenía semillas muy frescas porque no tenía tanto conocimiento sobre las plantas carnívoras ya tenían algunas bases pero ahorita como que ya les puedo dar uno que otro consejillo más para que sea todo un éxito el desarrollo de sus plantas bueno lo único que hice fue recortar nuestra bolsita y si ustedes se preguntan que es muy poco sustrato para una maceta pues vean esta maceta básicamente es del mismo volumen que la que les incluyo en nuestra en el paquetito con las semillas de dionea musípola y como pueden ver es más que suficiente para poder rellenar nuestra maceta bueno lo único que hice es colocar nuestro sustrato especial para plantas carnívoras esto es una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta este sustrato es especial para ellas porque no tienen nutrientes y esto es indispensable para ellas las plantas carnívoras tienen problemas cuando el agua igual el sustrato tiene sales básicamente es los nutrientes son sales entonces el sustrato no debe tener ningún tipo de nutrientes que otros sustratos podemos ocupar fibra de coco por ejemplo también sería uno de ellos y turba por supuesto esto este es un sustrato a base de turba y perlita en una proporción de mitad y mitad 50% y 50% para mejorar la aeración y porque las plantas carnívoras son bastante delicadas si ustedes ya han llegado a tener alguna de ellas entenderán que tienen sus detallitos son plantas delicadas pero bueno continuando lo único que vamos a hacer es humedecer muy bien el sustrato vamos a agregar un poquito de agua esta agua igual tiene que ser debemos de tratar de que sea agua purificada o incluso el agua de lluvia sería un agua excelente para esta situación porque tiene que ser ese tipo de agua porque tiene una cantidad muy baja de sales y como ya les mencioné las plantas carnívoras son muy sensibles en cuanto a la cantidad de sales que tienen o bueno que tiene el sustrato y que tiene el agua entonces el agua de lluvia como es una de las se podría decir que es que no tiene sales prácticamente tiene una cantidad de sales muy pequeña entonces es de las más recomendables para nuestro proceso de germinación y bueno para el desarrollo de nuestras plantas carnívoras a continuación lo que haremos será colocarla dentro del microondas por aproximadamente un minuto no recomendaría más pero también esto depende de la potencia del microondas que tengamos si tenemos una de menor potencia pues esto básicamente varía no entonces lo que yo recomiendo sería un minuto máximo simplemente con lo que no un minuto y sería más que suficiente por supuesto la el sustrato en la maceta va a terminar muy caliente entonces recomiendo que tengas cuidado para sacarlas no la dejaremos enfriar por unos 20 o 10 minutos simplemente pues para que se enfríe nuestro sustrato y continuamos con el siguiente proceso bueno básicamente que va a ser agregar las semillas y bueno colocar fungicida entre otras cositas no bueno aquí ya tengo mi maceta que ya se enfrió simplemente abrir un poquito más un poquito la bolsa de plástico y a continuación vamos a pasar nuestro fungicida a nuestra botella de un litro bueno esto es simplemente porque la cantidad de fungicida que les estoy agregando en este paquetito es de un gramo entonces básicamente es un gramo por un litro no y ahora para este paso debemos de tomar en cuenta de que si eres menor de edad por favor consulta a un adulto apóyate en un adulto para este paso porque el fungicida que estamos a punto de ocupar es de riesgo moderado qué quiere decir esto bueno de que es un poquito más tóxico porque los fungicidas se podría decir que casi orgánicos porque tienen tardan más en degradarse tienen sustancias un poquito más tóxicas porque son de una de un espectro un poquito más amplio qué significa esto que bueno ataca a muchísimos otros hongos bueno entonces por eso es recomendable que consultes con un adulto si es que eres menor de edad para que te apoye apoye con este paso simplemente como les estaba les estoy mencionando que tiene otro tipo de sustancias que no son orgánicas por supuesto debemos de tomar en cuenta de que es un fungicida tóxico entonces una vez que ocupamos el fungicida en esta botella y en nuestro aspersor o nuestro atomizador debemos de tener en cuenta que no lo podemos ocupar para absolutamente ninguna otra cosa entonces alguien a qué quiero decir con esto que esta botella o este atomizador que acabamos de colocarle el fungicida no vamos a ocuparlo para nada más solamente para el fungicida y así se acaba el fungicida queramos ocuparlo para alguna otra cosa y lavarlo muy bien no simplemente no se puede ocupar para ninguna otra otra cosa entonces a continuación lo que yo les recomiendo es que escriban en la botella o bueno etiquetar la botella de que estamos ocupando la para un fungicida igual nuestra botella donde lo estamos almacenando es importantísimo que solamente sea ocupado para el fungicida no se puede ocupar para absolutamente otra cosa una vez que se acabe el fungicida lo correcto sería ocuparla esa misma para si queremos comprar otro fungicida o por alguna otra cosa solamente en el tema de fungicidas si no vamos a ocuparla para el fungicida lo recomendable sería desecharla y colocarla como un residuo que no es reciclable porque por supuesto el tema de los fungicidas es un poquito complicado no pero bueno va a ser indispensable porque las plantas necesitan un fungicida que no sea a base de cobre las plantas carnívoras y solamente los fungicidas que no son a base de cobre son ya estos que son moderadamente tóxicos pero bueno continuando aquí les estoy mostrando lo que son las semillitas de dionea musípula son muy pequeñitas y solamente por el contexto de este vídeo es que hice este pequeño sobrecito porque este contiene ocho semillitas sin embargo los que les voy a publicar contienen 10 semillas de dionea musípula no bueno entonces lo único que voy a hacer es sacarlas las sacamos muy fácil de su sobre porque son muy pequeñitas entonces debemos de tener cuidado de donde las colocamos se nos puede llegar a volar algunas y estamos en la intemperie entonces yo les recomiendo que lo hagan en un lugar cerrado y posteriormente lo que voy a hacer es sacar nuestra maceta por supuesto ya se enfrió ya pasaron unos 15 minutos aproximadamente yo lo único que voy a hacer es agregar un poquito de agua porque se veía un poquito reseco mi sustrato porque por supuesto se calentó entonces hubo una cantidad pequeña de agua que se evaporó simplemente unas gotas de agua y ahora lo que voy a hacer es esparcir nuestras semillas muy fácilmente simplemente es colocarlas no vamos a tener que enterrarlas no vamos a tener a tener que comprimir no vamos a tener que tocar el sustrato de recomendablemente no debemos de tocar el sustrato ya lo esterilizamos nosotros podemos tener hongos en nuestras manos entonces esto es muy recomendable que no lo hagan no no hay que tocar el sustrato simplemente esparcimos nuestras semillas por supuesto ya tocamos las semillas pero eso es eso no no podemos evitarlo por eso es que posteriormente haberlas colocado lo único que haremos es con un aspersor un par de veces agregar un poquito del fungicida y la regresaremos a nuestra bolsa de plástico otra vez vamos a cerrar la bolsa de plástico y es como vamos a continuar simplemente bueno si ustedes están viendo esto haremos un nudo muy sencillo y básicamente esta bolsa de plástico es con el fin de que se almacene la humedad lo más posible porque pues las semillas van a necesitar cierta humedad para que puedan empezar a germinar entonces esto es una de las de los pasos más importantes y por supuesto nos vamos a apoyar de que las semillas mejor dicho de que el sustrato no se va a secar no va no vamos a requerir que estar regando constantemente posteriormente haberla colocado en nuestra bolsita vamos a meterla al refrigerador por un mes esto fue uno de los puntos que no hice anteriormente y que les estoy mostrando en este en esta ocasión vamos a encerrar a nuestras plantas en el refrigerador por un mes no en el congelador en la parte donde colocas tus verduras donde colocas tu leche ahí vas a colocar en las en la maceta con tus semillas por un mes esto es porque las se podría decir que las plantas se han desarrollado en ambientes donde los inviernos son muy fríos entonces la floración es antes del invierno y pues de esta forma se podría decir que la semilla se protege del invierno pasado el tiempo de estar las de estar dentro del refrigerador vamos a sacarla y colocarla en un lugar que le dé suficiente luz pero dentro de casa lo que yo recomiendo es cerca de una ventana que tenga por lo menos unas cuatro o seis horas de luz de esta forma como tenemos a nuestras plantas de interior que necesitan luz porque recordemos que también hay otras de sombra pero bueno debemos de tenerla yo el recomiendo dentro de casa y cerca de una ventana porque por lo general en el exterior la temperatura baja mucho en la noche hay corrientes de aire y esto puede afectar a que las plantas no germinen de la forma más rápida posible bueno posteriormente a ello dos semanas después de que la sacamos del refrigerador y que la colocamos cerca de la luz es decir cerca del sol o si tienen un sistema indoor como el que yo tengo después de ese tiempo vamos a abrirla para ver cómo se está empezando a desarrollar por supuesto algunos ustedes ya estarán viendo que ya están empezando a germinar algunos tal vez no vean que no han pasado absolutamente nada pero pues esto puede variar mucho por las condiciones en las que se encuentran por supuesto hay lugares más fríos entre otras cosas pero a las dos semanas aproximadamente van a ver que pueden estar empezando a germinar pueden empezar a germinar un poquito antes o un poquito después pero bueno eso es como que una media de que aproximadamente en dos semanas podemos empezar a ver puntitos y recuerden que las semillas son tan pequeñas que debemos de tener mucho cuidado cuando estamos observando las porque apenas puede estar empezando y germinando una que otra semillita se pueden apenas alcanzar a ver de en esta toma pero bueno ahorita les muestro un poquito más a detalle el cómo están empezando a germinar aquí por supuesto ya es con una toma macro con un lente macro ahorita están viendo una imagen de cómo las estoy tratando de enfocar es un poquito complejo y pues por eso que está temblando mucho la cámara discúlpenme pero bueno es así como está empezando a germinar a esto es lo que ha crecido en apenas dos semanas y esto es muy reciente apenas si están viendo este vídeo el día que lo subí acaba de pasar acaba de empezar a germinar es puesto que apenas les estoy mostrando y que es uno de los pasos importantes lo del refrigerador que no vimos en el vídeo pasado pero bueno así están empezando a desarrollarse las plantas ya tienen un pequeño tallito apenas están empezando a germinar y por supuesto que vamos a tener mucho cuidado para que se sigan desarrollando correctamente bueno estas ya son plantas se podría decir que ya completamente desarrolladas porque ya está empezando a generar sus trampas ya se ven definidas se podría decir entonces las plantas ya están desarrollando muy bien estas tienen cinco meses desde que las puse a germinar es decir ya tienen un mes en el refrigerador y cinco meses después así es como van estando desarrollándose por supuesto se desarrollan mucho más lento que cualquier otra planta y si toma tiempo que crezcan pero bueno así es como van estando después de unos unos meses después bueno ahorita les voy a mostrar un poquito en imágenes un poquito más a detalle de cómo van creciendo las plantas en fin eso sería todo por esta ocasión como ya saben la segunda parte sería básicamente el trasplante pero pues por supuesto eso va a tardar mucho más tiempo y recuerden que en la primera la primera vez que hicimos estos vídeos ya hicimos una una sección del trasplante que es básicamente la misma aquí tenemos unas de las plantas que germinan anteriormente ya tienen aproximadamente un año estas plantas de cómo se han desarrollado pero bueno básicamente eso es todo por esta ocasión espero que les haya gustado el vídeo que les haya sido de utilidad si es así les encargo un like al igual que comentenme todas las dudas que tengan recuerden que en la descripción les dejaré los links por si desean comprarlas al igual que mis redes sociales por si desean seguirme yo los dejaré aquí y los veré la próxima semana con un nuevo vídeo hasta luego